Para Ecocultura TV estamos en la jefatura de la Comisaría Tercera Metropolitana en compañía del Comisario Principal Magíster en Ciencias Policiales Gregorio Walter Vázquez Alderete segundo mejor egresado de la creación 1988 Comisario Mayor Crísculo Ibarra Muy buenos días Muy buenos días para ti estamos ahora en aquí para lo que la pregunta que me quiere hacer para responderte y en aras de eso lograr una mejor policía Yo creo que el jueves pasado en horas de la noche en donde fue herida una persona y lo notable y digo bien notable de esta circunstancia es que el comisario de la tercera que el comisario haya asistido haya acompañado este incidente y a ver si nos puede narrar un poquito como han recibido eso si como no entonces nosotros recibimos la denuncia a través del sistema 911 de ese problema que hubo ese incidente donde dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron sobre la calle y turbe casi Rodríguez de Francia ya cuando este señor que venía de su trabajo fue interceptado y lo iban a despojar de su mochila ahora de hecho que estamos trabajando en la etapa investigativa personal de criminalística también de rojo y hurto inmediatamente nos apersonamos en el lugar ya eso fue a las 4 de la mujer yo estuve yo encabecé el procedimiento soy el comisario principal de Walter Valls que es la comisaria tercera metropolitana estamos trabajando en la investigación de repente a este hecho que ocurrió anoche horario de la madrugada aproximadamente a las 0.40 hora donde esta persona que fue víctima fue o sea estas dos personas estos delincuentes querían despojarles de su bolsón y donde él por se quedando con ellos no pudieron lograr ese objetivo y motivo por el cual él se dio a la fuga y en ese interín estos bandidos efectuaron dos disparos e impactando uno de ellos a la altura del hombro y que gracias a Dios verdad no fue de gravedad esa ese mismo esa bala quedó alojada bajo la piel inmediatamente el patrullero lo asistió lo llevó a la emergencia médica y se le sacó un proyectil que posiblemente se trataría de calibre 32 estamos trabajando con gente de la brigada de robo también con gente criminalística y en base a eso vamos a ir trabajando y lo hablando todo un sistema de investigación para tratar de aclarar el hecho pero lo que nos llama la atención altruistamente es que el titular de una comisaría como la tercera esté en el lugar de los hechos que no se suele difundir no se suele ver ni en programas de televisión como en radio así es que es un poco un respiro también para los ciudadanos de Asunción que tenga esta modalidad no sé si comenzó aquí en la tercera o ya en otras ocasiones otros comisarios estuvieron también así tan prestamente como en este caso yo creo que la nueva generación de policía y cumpliendo la directiva del comando institucional estamos nosotros en esa tarea cumpliendo queremos hacer queremos que la ciudadanía confíe en la policía queremos que la seguridad sea un compromiso de todo donde las personas la sociedad misma trabaje en forma mancomunada con su policía y como siempre digo yo he visitado varios países ya estuve becado hice curso la FDI en los Estados Unidos estuve en España en Misión de Paz de la Nación Unida también otra dos veces en Estados Unidos haciendo curso de seguridad dignatario antiterrorismo y es otra policía otra cultura y eso uno quiere implementar acá pero yo creo que falta falta todavía pero que más temprano que tarde podemos lograr eso con la cultura todo empieza de la casa la educación que recibimos y vamos puliendo en las escuelas y después ya como ciudadano era eso digo que yo creo sueño con eso y también decirle a la gente de que si algo está mal algo que trabaje con su comisaría jurisdiccional que se acerque nosotros tenemos las puertas abiertas la comisaría le recibe a todo desde el más el más pobre el último que está el indigente trabajamos de todo me formé con ese espíritu con esa ideología y estoy hasta el siglo tengo 26 años de carrera más 3 años que fue mi etapa de formación como cadete y también estuve en el liceo de la costa años 5 años como cadete o sea que prácticamente toda mi juventud pasé en el cuartel que haya un acercamiento que haya esa confianza porque así siempre digo y reitero que no todos no todos estamos en la misma bolsa siempre hay policías que amamos la institución que queremos lo mejor que esta es una tarea noble muy sacrificada y a veces personas que aprobaron todos durante los exámenes todos los estudios psicológicos completos que se les hizo en la academia de policía ingresaron pero después se encontraron con otras cosas que no era la realidad como él creía porque esta es una carrera de sacrificio